Parece que ya se está convirtiendo en costumbre. Cada año nos toca sufrir horas antes del arranque de la feria. Un año fue la basura, otro año los hosteleros y en este el turno ha sido para los feriantes. Y como cada año, el acuerdo cuesta, pero llega. Tras un día en el que las reuniones y negociaciones se sucedieron desde primera hora de la mañana, ayer por la noche se llegó a un acuerdo definitivo que suponía que todas las atracciones estarán desarrollando su proceso de montaje y, por tanto, listas para el inicio de la Feria de Almería. El concejal de Gobierno del área, Juan José Alonso, mantuvo la última reunión con los representantes de los feriantes, que ha concluido con un acuerdo que contempla la estructura de distribución que inicialmente había propuesto el Ayuntamiento de Almería con algunos cambios puntuales de ubicación en algunas atracciones de los adultos. De esta manera se despeja cualquier incertidumbre en cuanto al desarrollo de las fiestas que este año contará con la presencia de 27 atracciones de adultos y 45 infantiles. El concejal Juan José Alonso manifestó a la conclusión de la reunión que hay que dar las gracias a todas las partes implicadas porque se ha impuesto el deseo de que la feria se desarrolle con total normalidad y que sea la semana grande de disfrute y hermandad que debe ser.